Por muchos años, esta ciudad donde ahora me encuentro fue mítica, fue legendaria, se pensaba que no existía, así como en alguna vez fue Petra, alguna vez fue Machu Picchu o la misma Troya. Esta ciudad de Sarai, Batú, fundada por ese gran conquistador, Genghis Khan, en el siglo VIII, llamada por él la ciudad del oro, muy cerca de Astrakán, aquí en Rusia. Desde este lugar tan místico, tan lleno de magia, tan lleno de vibra, tan milenario, te digo que los sueños es en realidad solamente si te atreves a luchar por ellos. No va a ser fácil, es el lugar prácticamente poco conocido, tienes que manejar 5 horas sobre terracería, tienes que manejar otras 15 o 20 horas en carreteras muy malas, pero de que merece la pena, como cualquier sueño, merece la pena. Ve este monumental sitio en medio de Astrakán, muy cerca del río Volga, o mejor dicho, en las afrentes del río Volga. Desde acá, recuerda que Dios te bendice y Él lo hace siempre. Chao. Chao.